Hola, preciosa. Bueno, no he podido grabar nada antes, básicamente porque aquí a la niña se le había olvidado que tenía que poner la batería, la tablet, la tablet, lo digo, la cámara a carga, vale. ¿Queréis ver mi ofi? Hoy voy monísima. Bueno, la camiseta esta, normalita, una saldita escrito acéptil y mira, a que quedan bien, es que vamos, pegan con todo. Bueno, bromas aparte, me voy a echar la lotería, me quitaré las zapatillas estas, no os preocupéis, no voy a ir tan ridículas. Hoy no me he maquillado prácticamente, me he maquillado un poquito los ojos y como la línea del ojo me ha salido un poquillo más grande de lo normal, digo, vamos a ir cargados, ya con el ojo, vamos a estarnos quietos con lo demás. Entonces, lo único que me he echado es un poquito de cacao, que ya me lo he comido, y nada más, y el protector solar y la crema esta que estoy probando de Oriflame de más de 50, que me mola, sinceramente me mola. Yo creo que es un poquito excesivamente hidratante para mí, pero para pieles más sequita y más estropeada, y más de, pues de lo que es, de más de 50 años. Chapo, chapo. Bueno, mi niña, que me voy a echar la lotería, que ya que hoy no he ido a correr porque tengo una agujeta, ¡que me muero toda! Por lo menos andaré y menearé este culo, que hay que, hay que darle, hay que darle gusto al cuerpo, pero no tanto. Y hoy tengo varios comentarios que quiero responderle así más personalmente. La primera apetitinada, desde aquí, corazón, con la alegría que tú irradias siempre, no puede ser, no puede ser que esto fuera con nosotros, corazón. Así que nos vamos a unir, vamos a hacer una piña, y ya verás tú, como tanto tú, como yo, como todas las que estamos, así, con este síndrome asqueroso de la menopausia, vamos a poder, con la menopausia, la depresión, y todas las cosas. Vamos a poder. Así que, tú y yo tenemos que hablar. Si no hemos hablado ya, cuando vea esto, tenemos que hablar. Bueno, y comento, digo lo que ha dicho. Yo sí que te comprendo, guapa, ¿soy igual o peor? Ahora no subo vídeos, ni entro en el Facebook, ni apenas veo vídeos. Ahora me vino tu notificación y pinché. Ay, encarna, ¿cómo? ¿Qué nos está pasando? Me cago en... La madre que lo parió. Besos, guapa. Un besito, mi niña, y ya verás tú, como nosotros podemos, vamos si podemos. Nos vamos a comer el mundo. Entre tú y yo no lo comemos. Hay que poder. No lo tenemos que tomar de alguna manera. Yo me he tirado un mes ahí, muy malo, muy malo porque no me, no, no me entendía yo, yo, todo el mundo iba en contra mía. La humanidad en contra de encarna. Y luego no era la humanidad, sino yo misma. Pero claro, hay que comprenderlo. Y cuesta. Cuesta, ¿eh? Os lo digo yo de verdad que cuesta. Pero tenemos que poder, ¿eh? Así que, Pepi, arriba su ánimo, corazón. Vivi Vlog. Eso es difícil. Se lleva con una gran lucha. A mí me ha dado con todos los síntomas, vaya. Por ahí me iría el paparazzi. Es un bicho, es un bicho ahí en la esquina haciendo el tonto. No, no, no me lo anime a que me grabe en mis momentos que se es capaz de sacarme en bolingui. Y como que no están las cosas... Mi cuerpo terreno ya no está para recibirlo. Ya está para ocultarlo. Así que, mejor que sí, estoy quieta. Y en carne, 19,691. Esta lo he dicho bien, corazón, porque lo estoy viendo. Porque no me se mete tocata. Tú eres mi tocata y ya está. Y me dice que me anime que no quiere verme así. Y la verdad que yo desde el año pasado, con la leche de la menopausia, mi cuerpo no es el mismo ni de coña. Con perdón. Y sin perdón, corazón. Tengo días que mejor quedarme acostada. Me duele casi todo. Intento estar bien y con ánimo, porque si no, mejor morirme. Venga, esa alegría es tuya, mua, guapa. Un besito guapísima, la verdad que sí. Hay que echarle, sin perdón, un par de... Eso. Así que, Pepi, Vivi. Y en carne, vamos a echarle cojones a la cosa, porque esto lo vamos a superar. Y os voy a... Luego veis el vídeo de Magalimon, si no la habéis visto ya, que ella ha pasado ya por todas esas etapas y te anima. Detrás de esto malo, viene una racha buena. Así que, vamos a... a motivarla. Lo único que ella se ha quedado sin culo y yo quiero tener culo. ¡Ay, señor! La galavera nos está matando. Ya ha terminado el día. No he grabado nada, porque no he hecho nada. Aparte de recoger ropa, colocar ropa... Es que no he hecho nada más. Eh... Nos han llamado para que mi marido ya... Ya le han medido las gafas. Ya mañana vamos ahí a probárselas. Y tiene que dejar las gafas de sopa, cambiarle los cristales, porque también van a ser graduados, lógicamente. Y a ver, ya le van a revisar el ojo, a ver qué tal lleva lo de la tensión del ojo. Aparte, si se me ha resfriado el pobretico. Se le han juntado mucho los pollos al pobre. Pero bueno... ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? Lo saque el pobre, pues mira, como él no para nunca de trabajar, pues ni siquiera va a poder reposar un poquito el resfriado. Pero bueno... Son cosas que me pasa. Bueno, voy a saludar aquí a unas cuantas criaturitas que me han respondido en el vídeo, en el que no me entiendo ni yo. Y así es. Pero bueno, ya estoy un poquito mejor. Gracias a vosotras, que lo sepáis. Para que sepáis lo importantes que son. Inel Linares, un beso, mi niña guapísima. Dice que me estoy quedando en el chasis. ¡Ay! Estos coloritos que tú me miras, corazón. ¡Qué más! ¡Qué va! ¡Más quisiera yo! Yo sigo pesando igual. Vosotras decís que me veis más delga. Pero os lo puedo asegurar que yo sigo pesando igual. No sé si es que estoy perdiendo volumen y apretándome. Porque vamos, mmm... Dios, María, es usted. Cocinando y mal. Dice mucho ánimo guapa que esta vida son cuatro días. Cuatro no. Dos nenas. Tienes mucha razón. Hay que echar un... Pilar Paciente dice ánimo chiquilla. No le das tantas vueltas a las cosas. Que... Es difícil, pero... Perdonad, pero es que no veo un carajo. Es difícil, pero... Es nuestra lucha. Un beso. Díguese, corazón. Tienes más razón que un tanto. Bueno, a Pipi Ginaga ya lo había comentado. Que yo no sé por qué se ponen los comentarios ahí todo estupurreado. Bueno. Eh... El Mundo de Luz. Muchísimas gracias, guapísima, por suscribirte. Te invito a mi canal. Ahora voy para allá. Te suscribes, me ha dejado un comentario en mi vídeo y en el número de suscriptores que eres. Muchas gracias. Ok. Allá que voy. Bueno. Inés... Ramírez. Te entiendo muy bien. Yo he pasado por eso en mi etapa de depresión. Muchos besos, querido. Guapísima. Muchos besos, mi niña. Dani Tila, hola bonita. Me imagino que debe de ser muy difícil ese proceso. Ya me llegará ese momento. Uuuu, todavía te queda mucho corazón. Eres muy jovencilla. Y eres un bebé al lado mío. Muy guapa, pero un bebé. Ok. Elisa Borroso, que dice buen día con... curtindo aquí... o su vídeo. Ok. Es que me está hablando en italiano y yo estoy intentando desdifrar todo lo que dice. Vamos. No entiendo. No hablo bien el andaluz contra ni más el italiano. Bueno, corazones. Muchísimas gracias. Se está durmiendo el brazo. Voy a ver si compro unos sobrecitos de bolero. Que me he quedado sin existencia. Yo los compro en Protein Factory. Que es el sitio más barato que encuentro en todos los sitios. Hasta 30 y algo y ahí me cuesta 28. Así que voy a comprar, que me he quedado sin existencia. Y además te lo traen en 24 horas, eh. Son la leche. Voy a comprar el bolero. Que yo sin eso no puedo vivir. Y a vosotras os veo mañana. Hasta mañana y estén muy, 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 muy felices. Es una orden. No. 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 No